... ...la gira de Chayán por España y su actuación en tres ciudades andaluzas... ...ha sido noticia en esta semana que se nos acaba... ...el ídolo puertorriqueño derrochó energía sobre el escenario... ...y fue el delirio de jovencitas y no tan jovencitas. Buenas tardes, Chayán llegó acompañado de Salomé esa canción... ...que lo ha convertido en número uno internacional... ...y Elton John estuvo en España para dar un solo concierto en nuestro país... ...venía acompañado por el recuerdo de Lady Di... ...de cuya muerte se han cumplido dos años... ...y sobre el escenario dejó su mejor tributo... ...la canción Candle in the Wind. ...apenas tocar suelo español... ...y las canciones del cantante que tras ser sometido a una operación... ...para implantarle un marcapasos... ...ha suspendido muchos conciertos previstos... ...haciendo juego con las telas de fondo que adornaban el escenario... ...y que representaban la conocida medusa símbolo de Versace... ...Elton John salió vestido de azul... ...y recibió los aplausos del público... ...que lo llenaron de energía para su actuación... ...más de 20 canciones, algunas muy conocidas, deleitaron al público... ...él y su piano, traído desde Londres... ...y no sólo el instrumento, también al afinador... ...pero lo mejor no fue la puntualidad, la decoración... ...o la increíble buena forma del británico... ...sino su interpretación de la canción que compuso para Marilyn Monroe... ...y que reformó para Diana de Gales... ...Candle in the Wind puso a más de uno los pelos de punta. Dos años después de la trágica muerte de Diana de Gales... ...en el túnel del alma, aún no se sabe la decisión de los jueces... ...el pasado día 17, la Fiscalía solicitaba absolver... ...a todos los encausados, nueve fotógrafos y un motorista... ...al parecer, hasta finales de esta semana... ...no se sabrá si serán absueltos o condenados... ...por su parte, el abogado de Mohamed Al-Fayed... ...padre de Dodi, defiende la tesis... ...un complot, ha anunciado que en caso de que los jueces... ...decidieran absorber a los fotógrafos... ...presentaría un recurso en la sala de acusación... ...del Tribunal de Apelación de París... ...por lo tanto, se prevé que el accidente del 31 de agosto de 1997... ...aún dará mucho que hablar. Según los informes judiciales analizados por el diario Le Parisien... ...el fallecido Dodi Al-Fayed tuvo parte de culpa en el accidente... ...el hijo del propietario de los almacenes Harrells... ...adoptó medidas exageradas en el que iba a ser su último viaje... ...ya que los fotógrafos presentes en el Hotel Rip... ...no se puede decir que hubiesen provocado... ...un excesivo miedo a la pareja. Desde el principio el que estaba considerado como uno de los... ...el que estaba considerado como uno de los... Gracias.